Itachi Uchiha salió de la cueva y entró en una tormenta. El miembro de 21 años de la infame organización terrorista Akatsuki cerró los ojos y levantó la cabeza hacia el cielo para poder sentir la lluvia cayendo sobre su rostro. Se acumuló alrededor de sus ojos y mejillas, formando riachuelos que corrían por su cabeza hasta su cuello. Kisame Osigaki, el socio en el crimen de Itachi, comentó que parecía que estaba llorando y le recordó que se enfermaría si se mojaba demasiado. Los recuerdos aleatorios pasaron por la cabeza de Itachi hasta que finalmente se enfocaron en ciertos eventos. Su adoctrinamiento en el clan a los 4, su graduación de la academia a los 8, el examen de Chuounin, su entrada en Anbu, su reclutamiento en Akatsuki. Recordó el valle de los cadáveres, muertos hasta donde alcanzaba la vista. Sus amigos, habían muerto a lo largo de los años. Algunos en batalla, otros de su mano. Su madre y su padre entraron entonces en sus pensamientos. Pensó que los había odiado en algún momento de su vida, pero ahora la sensación era de arrepentimiento. No es que los hubiera matado, sino por la desesperación que había llevado a su clan al límite y la misma desesperación que lo había motivado a detenerlos. El último recuerdo que se abrió paso en la mente del joven fue el de un niño, 5 años menor que él. Sasuke. Su hermano pequeño estaba ahí fuera, cazándolo. Y ahora era el momento de permitir que el cazador atrapara a su presa. Cuando Itachi nació del jefe del clan Fugaku y su esposa Mikoto, no solo el clan celebró, sino que dieron un suspiro colectivo de alivio. Ahora tenían un heredero por si le pasaba algo al jefe. Fugaku no estaba tan feliz y durante el parto de su esposa se había escondido en un bar bebiendo. Cuando Mikoto finalmente lo vio, estaba muy borracho. No le dijo a su esposa el motivo en ese momento, pero Fugaku no quería aún un heredero. Los siguientes 3 años permaneció fuera de la vida de su hijo. Tomaba sus comidas por separado y solo ocasionalmente hablaba con él. Mikoto se hizo cargo del niño sola sin quejarse. Era un buen niño y muy inteligente. Rara vez se sentía abrumada por la falta de ayuda de su marido. Y además, tenía muchos amigos cercanos que la ayudaron. Fugaku después del tercer año de Itachi, comenzó a mostrar un poco más de interés en su hijo. Las conversaciones fueron algunas frases intercambiadas sobre el bienestar de Itachi y su progreso en sus estudios. Seguía comiendo a parte de su familia y no pasaba tiempo real con él. Itachi no se dio cuenta. Para él, así era. Pasaba todo el tiempo con su madre, quien había comenzado a darle clases particulares el día que le preguntó por qué tantos caracteres kanji en sus libros de cuentos eran iguales. Ella le dijo que eran palabras y le señaló varias de ellas. Los recordó y en una semana pudo leer sus libros infantiles favoritos. Un día arrinconó a su padre en la sala de estar y señaló varios kanji que reconoció en el periódico que estaba leyendo. Fugaku se sintió orgulloso ese día, por primera vez, y le ordenó a su esposa que organizara una ronda de estudios para Itachi. Mikoto había estado tan feliz de escuchar a su esposo pronunciar la frase nuestro hijo que no pensó en considerar discutir el hecho de que el niño solo tenía tres años. El clan se enteró del progreso de Itachi, ayudado por dos padres fanfarrones, y elogiaron a su genio heredero. Fugaku comenzó a esperar progreso de su hijo en sus estudios y Mikoto le aseguró la destreza académica de Itachi, esperando que el niño no se agotara. Dejó que Itachi trabajara a su propio ritmo e introdujo cosas nuevas cuando estuvo listo. Sin embargo, el niño de tres años todavía jugaba mucho. De hecho, la mayor parte del día corría carreras alrededor de la casa, construía diseños extraños con sus bloques y vivía aventuras con sus primos mayores. Ese fue también el año en que entendió que su familia era parte de un clan de ninjas. Vio a sus padres pelear con otros miembros del clan y trató de imitarlos, prometiéndoles que cuando creciera se convertiría en un gran ninja. Las palabras probablemente fueron copiadas de las declaraciones de sus primos mayores. El cuarto cumpleaños de Itachi fue un día que el clan había esperado durante años. Era el día en que el heredero del clan sería adoctrinado formalmente en el clan y se convertiría oficialmente en el heredero de Fugaku. Se planeó una gran fiesta para el mediodía, luego una ceremonia en el templo del clan esa noche. Itachi se despertó la mañana de su cuarto cumpleaños e hizo lo que siempre hacía. Se tumbó directamente al sol con los ojos cerrados. La luz del sol de principios de marzo se sintió bien. Hacía calor y a través de sus párpados podía ver rojo. El rojo era su color favorito. Se quedaba tumbado allí durante mucho tiempo, su madre una vez le contaba 30 minutos y no pensaba en nada más que en el calor del sol y en el rojo. Saliendo de la cama se vistió rápidamente, poniéndose un par de pantalones cortos de color oscuro y una camisa azul con el símbolo del abanico Uchiha en la espalda. El símbolo consistía en el contorno de un abanico con el tercio inferior de color blanco mientras que el de arriba era rojo. Todos llevaban ese símbolo bordado o aplicado en su ropa. También se vio en pancartas, paredes y varios otros artículos pertenecientes o exhibidos por miembros del clan. Junto a la cómoda de Itachi había un perchero que mostraba el atuendo formal que usaría para la ceremonia de adoctrinamiento de esa noche. Consistía en una yucata blanca y pantalones. Mikoto le había dicho a Itachi que no lo tocara a menos que ella estuviera con él. Era un atuendo antiguo que tenía una gran importancia simbólica para el clan. Lo tocó de todos modos. No pasó nada. Sonriendo, deslizó los pies en sus pequeñas pantuflas y corrió por el pasillo hacia el baño para lavarse. El desayuno de esa mañana fue una sorpresa. Cuando Itachi entró a la cocina, su padre ya estaba sentado a la mesa. El joven no recordaba haber visto nunca a su padre en la cocina. Mikoto vio la sorpresa de Itachi y se inclinó un par de pulgadas para recordarle que le mostrara respeto a su padre. Itachi vio y rápidamente se inclinó hacia adelante. Buenos días padre y madre. Sus padres eran estrictos con los modales y a veces se confundía sobre cuándo debía inclinarse o qué debía decir. Mikoto, con el tiempo, había encontrado varias formas de ayudar a su hijo usando el lenguaje corporal. Fugaku le sonrió a su hijo y le deseó buenos días también, luego vio como el niño se colocaba en un cojín. Mikoto colocó el arroz, el pescado y las tostadas sobre la mesa. Itachi se puso de rodillas a la mitad de la comida para que fuera más fácil llegar a la mesa. Pudo haber sido un genio y un par de años adelantado a su edad en el cerebro, pero su cuerpo era pequeño. Tenía un asiento elevado, pero era incómodo entrar y salir, así que no le gustaba usarlo. Su madre habló durante la comida, mientras su padre lo miraba. En realidad, nunca dijo mucho. Por supuesto, recordaba a Kisa, la madre de su mejor amigo y primo Shisui, diciendo que realmente no tenía ninguna oportunidad ya que Mikoto hablaba demasiado. No entendió lo que eso significaba. Si su madre dijo lo que había que decir, ¿por qué iban a decirlo él o su padre de nuevo? La repetición no sirvió para nada. O bien. A veces los adultos eran extraños. ¿Obito va a estar ahí? Itachi le preguntó a su madre. Sí, sí estará. Sin embargo, tiene que irse por la mañana, así que no lo agotes demasiado. Ella le sonrió, sabiendo lo revoltoso que podía volverse Obito cuando jugaba con sus dos primos, Itachi y Shisui. Eran los únicos niños Uchiha en Konoha, así que era comprensible. Obito había sido hijo único durante tantos años así que, tener dos pequeños compañeros de juegos lo hacían sentirse realmente feliz, incluso saber que eran más chicos que él, era muy bueno e inteligente para tener tan solo 13 años. Se dijo cuando era joven que podría tener que tomar el lugar como heredero Uchiha si Fugaku no tenía hijos y Obito no manejó bien la noticia. A pesar de que solo tenía 6 años en ese momento. Shisui estaba demasiado lejos en la rama lateral del clan para ser considerado. Los ancianos reconocieron el problema y finalmente arreglaron un matrimonio entre Fugaku y Mikoto, con instrucciones de que un niño nacería dentro de un año. Mikoto no entendía por qué Fugaku se resistía al matrimonio, pero sabía que amaba a su familia, y ahora, viendo cómo miraba a Itachi, estaba segura de que era lo correcto y que el futuro heredero y guía del clan era muy brillante. Itachi terminó su desayuno y colocó sus palillos en su soporte al lado de su plato. Luego se sentó quieto e inclinó ligeramente la cabeza para mirar su plato vacío. Hoy mi hijo se convierte en mi heredero y el futuro del clan está asegurado. Las palabras de Fugaku fueron solemnes y serias. Por primera vez en su vida, Itachi tenía mariposas en el estómago, pero se sentó derecho y miró a su padre directamente a los ojos para no saber que estaba nervioso. Fugaku siguió mirándolo y reconoció la valentía de su hijo. Fue lindo y valiente al mismo tiempo. Bueno, su vida estaba a punto de cambiar, era de esperar un poco de nervios. Después de todo, Itachi era un niño muy brillante y perceptivo. Esta noche en la ceremonia harás un juramento que te vinculará al clan por el resto de tu vida. Esa responsabilidad no debe tomarse a la ligera. A partir de este momento, tú y yo pasaremos más tiempo juntos mientras te entreno para ser un digno ninja Uchiha y asumir el liderazgo cuando renuncie o muera. Sí padre. Seré un gran ninja y entrenaré duro. De repente, Itachi sonrió mientras los sueños de grandeza ninja, ayudados por interminables horas de anime ninja, pasaban por su mente. Fugaku le sonrió, adivinando correctamente lo que estaba pasando en la cabeza de Itachi. Bueno, él también había sido un niño una vez. Si ustedes dos terminaron de comer, ¿por qué no van a la sala de estar y miran la televisión o algo hasta que lleguen los invitados? Tengo mucho que hacer aquí. Fugaku, por favor no vayas demasiado lejos, te necesito para ayudar a preparar las mesas adicionales en el exterior. Mikoto comenzó a quitar los platos de la mesa cuando Fugaku y Itachi se levantaron y se fueron. Itachi regresó a su habitación. Por lo general, estudiaba por la mañana con su madre, pero la lección de hoy se canceló en preparación para la celebración. Al entrar en su habitación miró a su alrededor. Mikoto lo había limpiado de arriba a abajo el día anterior. No es que Itachi fuera un niño desordenado. Solía guardar sus cosas la mayor parte del tiempo, pero aún así, las cosas se salieron de control eventualmente, especialmente con sus juguetes ninja y figuras de acción. El programa de televisión favorito de Itachi era un anime de temática infantil llamado Crónicas Ninja sobre un genin ninja que vivía en un mundo sin aldeas ninja. Sus amigos formaron un equipo que vagó por la tierra usando sus fortalezas para ganar dinero, ganar poder para derrotar a su archienemigo y proteger a los civiles de la opresión. Itachi tenía un par de carteles del programa, así como figuras de acción, armas de juguete, cómics y un juego. Pasaba horas jugando al ninja con Shisui. Las misiones eran extraordinariamente complejas, dada su edad, pero su memoria casi perfecta básicamente imitaba lo que veía en la televisión. Sus padres lo vieron como una buena práctica y alentaron su juego. Sin embargo, también tenía algunos osos de peluche y gatos de peluche. Hablando de gatos, había tres en su cama cuando entró en la habitación. El sol todavía brillaba sobre él y obviamente se estaban divirtiendo. Todos eran blancos con manchas rojas y uno no tenía cola. Se acercó y les acarició el pelaje. Luego agarró una de sus figuras de acción y de repente estaba luchando por su vida contra tres monstruos gigantes los cuales eran sus gatos dormidos, en su infinita imaginación estaban amenazando a los aldeanos que se escondían en el bote de basura. Los gatos, haciéndose eco de una tradición nacida de generaciones vividas con niños pequeños demasiado entusiastas, lo ignoraron. ¿No quieren jugar? Preguntó al más grande. No. Es la hora de la siesta. Vete a dormir. El gato le respondió con voz severa. Vamos, es mi cumpleaños. La hora de la siesta es más tarde, pero como tengo cuatro años no tengo que tomar siestas. A Itachi le gustaba jugar al ninja con los gatos ninja porque en realidad habían estado en misiones y, a veces, se le podía convencer para que contaran grandes historias. Todavía eres un gatito, y estoy seguro de que Mikoto continuará haciéndote dormir siestas. ¿Por qué no vas a jugar afuera? El gato ni siquiera se molestó en abrir los ojos esta vez. Está bien. Shisui y Obito probablemente estarán aquí pronto de todos modos. Itachi estaba un poco abatido, pero la idea de pasar todo el día con Shisui y Obito lo animó rápidamente. Salió corriendo de su habitación y salió al porche para esperar a sus primos. Se quedó ahí parado por un minuto y cuando no vinieron comenzó a correr de un lado a otro en el porche, tratando de mantener sus pisadas lo más silenciosas posible. El porche corría completamente alrededor de la gran casa principal del clan, por lo que fue un buen ejercicio para él, aunque nunca lo cansó realmente, para disgusto de su madre. El juego consistía en correr 10 vueltas sin hacer ruido. Su madre le dijo que era un entrenamiento de control de chakra. Kisa le dijo que el ruido le dio dolor de cabeza a su madre, pero ella se estaba riendo cuando lo dijo, así que estaba casi seguro de que se estaba burlando de él. Itachi dejó de correr después de unas 6 vueltas y vio a su padre dirigir a varias personas que estaban montando mesas. Cerca había dos carros tirados por bueyes con las palabras alquiler de fiestas en un lugar destacado. Había varios hombres y mujeres vistiendo atuendos con la inscripción alquiler de fiestas de la ojal en la espalda. Fugaku tenía un trozo de papel y lo sostenía mientras un par de hombres usaban una cinta métrica para determinar dónde colocar las mesas. Dos mujeres descargaban sillas plegables de uno de los carros y las abrían. Poco tiempo después, las mesas formaron un cuadrado de tres lados frente al lago. Donde estaría el cuarto lado era en realidad una mesa mucho más pequeña. Itachi se preguntó si alguien se sentaría allí o si allí iría el pastel. Esperaba que fuera un pastel. De repente, Itachi se encontró colgando boca abajo por los tobillos y alguien le hacía cosquillas en la barriga. Comenzó a reír mientras se retorcía para ver a Obito abrazándolo y a Shizuya haciéndole cosquillas. Escuchó más risas y volvió la cabeza para ver que algunos de los miembros del clan habían llegado y los estaban mirando. Cogiste un pez muy pequeño allí, Obito, mejor tíralo. Uno de ellos gritó. No, tengo ganas de tomar un aperitivo antes del almuerzo. Obito gritó de vuelta mientras ponía a Itachi de nuevo en pie. Itachi miró a Obito con una gran sonrisa. No te he visto en mucho tiempo. Me alegro de que hayas venido. ¿Te dijo Shizui que ahora va a la academia? Itachi estaba muy emocionado de que Shizui fuera a la academia ninja. Después de todo, tenía seis años. No ha dejado de hablar de eso. Ja, ja, ja. Se rió y peinó el cabello de Shizui. Soy el mejor de mi clase. Me graduaré en poco tiempo, solo espera. A Shizui le encantaba presumir de sí mismo, incluso si tenía que exagerar. Aunque a nadie le importaba. En muchos sentidos se parecía a Obito. Una persona a la que le encantaba reír, hacer bromas, bromear y no siempre era tan serio como debería ser. Itachi, como su padre, era más reservado y tendía a ser demasiado serio. Algo que Shizui ahora era lo suficientemente mayor para señalarle, repetidamente, incluso si todo lo que recibió a cambio fue una mirada en blanco de un confundido Itachi. Obito, dijo Mikoto mientras se acercaba a los chicos llevarías a Itachi y Shizui adentro mientras los servicios de catering se preparan. Ella se inclinó y le susurró al oído, no dejes Itachi y lo vea hasta que esté listo. Quiero que sea una sorpresa. Shin Mikoto. Ejecutaré esta misión con mi vida y vigilaré al nuevo señor del clan como si el mundo dependiera de ello. La saludó y agarró a cada niño por la mitad y los levantó bajo sus brazos mientras caminaba de regreso a la casa. Ella se rió un poco ante esto. Obito era un pequeño comediante a veces. No es de extrañar que Itachi y Shizui lo miraran tanto. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta para comprobar las entregas. Quería que las mesas estuvieran arregladas con manteles antes de que llegaran los servicios de catering. Eran específicos sobre sus requisitos y ella no quería que fueran molestados. Mikoto se paró en el borde del porche y vio como Fugaku hablaba con algunos de los otros miembros del clan. De complexión musculosa, estatura media, ojos negros y severos y piel de tono medio, no era realmente lo que llamarías guapo. Su cabello negro le llegaba hasta los hombros y estaba atado en la nuca. Por lo general, fruncía el seño, no tanto para parecer disgustado como para parecer serio. Era uno de los ninjas más poderosos del clan y el capitán de la fuerza policial de Konoha. Un hombre que dominaba el poder y esperaba obediencia, era un individuo enfocado que mantenía la lealtad del clan por encima de todo. Sin embargo, por alguna razón, no quería tener hijos. Él le había dicho eso antes de casarse, pero como era el mayor y heredero del clan, no tenía otra opción. El clan celebró el nacimiento de Itachi y Fugaku lamentó. Ella no entendió su comportamiento y él se negó a explicarse. Esa fue la primera y única vez que lo vio borracho. Mikoto, a los 26, era 5 años más joven que Fugaku. También era un par de pulgadas más baja, con una complexión más delgada. Mikoto tuvo muy poco contacto con él cuando estaba creciendo, pero habían ido juntos a algunas misiones después de que ella se convirtió en Chunin. Lo encontró muy profesional y las misiones se habían desarrollado sin problemas y, en su mayor parte, agradables. Un sonido cerca de las carretas de bueyes sacó a Mikoto de sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio un tercer carro tirado por bueyes que se acercaba. Los proveedores de catering habían llegado. Las madres de Obito y Shisui, Kagura y Kisa, salieron de la casa y caminaron con ella para saludarlos. Juntos respondieron las preguntas de la empresa de catering y observaron cómo configuraban todo. Cuando terminaron, los encargados de la restauración se pusieron delantales para poder ser camareros. Cuando Obito llevó a los dos niños al interior de la casa, vio a los ocho ancianos sentados en la sala de estar hablando. Dejó a los chicos de pie y los saludó con una reverencia formal. Itachi y Shisui lo copiaron. Entonces, ¿cómo estás hoy joven Itachi? Preguntó el mayor de los ancianos. Estoy bien. ¿Y cómo está usted? Itachi se inclinó de nuevo mientras hablaba. He estado mejor. La vejez me está afectando, recientemente cumplí 98 años y siento eso todos los años. De eso estoy orgulloso. Hablaba con voz clara y retumbante a pesar de que parecía frágil y solo podía caminar con la ayuda de dos bastones. ¡Guau! Itachi y Shisui dijeron al mismo tiempo. Obito ya sabía esto y solo sonrió. Sabía lo que le costaba al anciano estar aquí cuando debería estar en casa en la cama. Itachi era tan importante para el clan. Su sonrisa se desvaneció ante ese pensamiento mientras miraba las caras sonrientes de los ancianos. Si nos disculpas, Mikoto quería que entretuviera a los chicos mientras ella termina la instalación afuera. Obito dijo seriamente mientras se inclinaba. Se sentía muy cohibido a su alrededor y quería escapar. Todavía recordaba que lo llamaron frente a ellos cuando tenía 6 años y le dijeron que si Fogaku no tenía hijos, sería el heredero del clan. Por alguna razón eso lo había asustado. Bueno, de todos modos no era el Shinobi más valiente. Probablemente fue eso. Pero aún así, ahora temía por Itachi y su futuro como líder del clan. No sabía por qué sentía lástima por el chico. Itachi era un niño inteligente y mucho más serio de lo que jamás sería. Probablemente aceptaría el papel como una segunda piel. ¿No te gusta convivir con los ancianos mayores del clan, Obito? Preguntó Itachi, mirando a Obito mientras caminaba por el pasillo. Oh, claro que me gustan. Son geniales. Vaya, 98 años, deberíamos esperar vivir tanto tiempo, ¿eh? Obito respondió un poco demasiado rápido. Itachi frunció el seño. Se dio cuenta de que algo andaba mal con su primo. ¿Sí? Quiero tener 98 años. Shisui respondió con entusiasmo. ¿Qué hay de ti Itachi? No se veía muy bien. Itachi hizo una pausa para pensar. Me pregunto si de verdad está feliz por tener 98 años. Obito miró a Itachi en estado de shock. ¿Cómo había podido aprender eso un niño de 4 años? Shisui, que tenía 6 años, no había aprendido nada. La verdad es que el anciano estaba muy enfermo y lo había estado durante los últimos 10 años. Se sentía infeliz, sufría de depresión y se sentía solo porque sus amigos y su familia inmediata habían muerto hace 20 años o más. La madre de Obito era enfermera y lo cuidaba y lo visitaba todos los días para que Obito supiera estas cosas. Pero Itachi lo recogió después de hablar con él por un par de minutos. Este chico era realmente asombroso. 90 minutos más tarde, el servicio de catering había terminado de instalarse, los regalos estaban debidamente ordenados, todos los invitados habían llegado y se habían sentado y era hora de que el cumpleañero hiciera su gran entrada. Mikoto entró a la casa y se dirigió a la habitación de Itachi. Cuando llegó allí, la puerta estaba abierta e Itachi y Shisui estaban jugando con figuras de acción ninja mientras Obito yacía en el suelo con un gato boca abajo mirando por la ventana. Los chicos eran similares en apariencia, complexión delgada, cabello negro y ojos negros. Parecían más hermanos. Bueno, Obito era alto para ser un Uchiha. De hecho, a los 13 años ya era más alto que su madre. Cuando llegó a su punto de crecimiento en los próximos dos años, ella estaba segura de que sería más alto que su padre y superaría los 182 centímetros cuando tuviera 20 años. Sin embargo, eso era un largo camino. Es hora de ir a la fiesta chicos. Obito y Shisui pueden adelantarse. Hoy los tres podrán sentarse juntos, ya que el cumpleaños se considera una ocasión informal a pesar de todas las personas que vinieron. Por lo general, la rama principal de la familia se sentaba en una mesa y todos los demás se sentaban en otro lado. Eso generalmente significaba que Itachi podía sentarse al lado de Obito, pero dejaba fuera a Shisui y sabía que a Itachi no le gustaba eso. A Shisui tampoco le gustó, pero sabía que tendría que aceptar su puesto y acostumbre. ¿Cómo lo haría Itachi? ¿Qué pensamientos tan pesados? Se dijo a sí mismo. Fugaku entró en la habitación de Itachi poco después de que los chicos mayores se fueran. Mikoto estaba cepillando el cabello hasta los hombros de Itachi. Ella lo recogió en la base de su cuello y le puso una corbata de cuero. Luego revisó su ropa en busca de suciedad. ¿Está listo ahora? Fugaku preguntó, un poco impaciente. Sabía que Mikoto estaba nerviosa y estancada. Él le sonrió cuando ella lo miró con el seño fruncido. Sí. Yo solo bueno, vamos a comer un poco de pastel, Itachi. Ella tomó su mano y siguió a Fugaku hasta la puerta que conducía al área de la fiesta. Se detuvieron y se pusieron sus zapatos de exterior, poniendo con cuidado las pantuflas de gatito de Itachi en un estante. Eran pequeños y fáciles de extraviar si se dejaban en el suelo. Los tres caminaron así a el área de la fiesta junto al lago. Fugaku caminaba al frente, Itachi detrás de él y a la derecha, y Mikoto directamente detrás de Itachi. Todos dejaron de hablar y empezaron a aplaudir y a gritar sus felicitaciones. El más ruidoso fue Obito, por supuesto. Fugaku se lo tomó con calma, Mikoto se sonrojó, para su sorpresa, e Itachi sintió mariposas por segunda vez ese día. Quería detenerse y tomar la mano de Mikoto, pero sabía que su padre no lo aprobaría, así que tragó saliva y siguió caminando. De repente, Itachi se levantó en el aire. Fugaku lo sostenía en el aire bajo sus brazos. Saluda a todos, Itachi. Él le dijo a él. Itachi agitó ambos brazos en el aire y gritó a todos. Gracias por venir. Primero se abrieron los regalos. Recibió libros, rompecabezas, uno del tercero Kage, que no vino, parecía extremadamente difícil y Itachi no podía esperar para resolverlo, ropa, libros para colorear y juguetes. Sin embargo, los mejores regalos fueron. Un cuadro del símbolo Uchiha que pasa de generación en generación de la mano del consejo de ancianos del clan Uchiha, un balón de fútbol de Obito, y de sus padres su primera espada ninja del tamaño de un niño, cuna y estrellas arrojadizas. Cuando abrió el kit de armas, se quedó mirándolo, sin habla. Era real. Acariciando el metal de la hoja, sus ojos se abrieron. No era plástico ni madera. Iba a ser un ninja. ¿Te gusta? Dijo su madre con una sonrisa. En parte recobró el sentido y en cierto modo recordó dónde estaba. Sí. Dijo en voz baja. Luego mucho más fuerte solo espera, padre y madre. Seré el mejor ninja. Trabajaré duro todos los días. Todos se rieron y aplaudieron ante esto, y Obito y Shisui le dieron una palmada en la espalda. Ellos sintieron lo mismo cuando recibieron su primer juego de armas cuando tenían cuatro años. Solo mira lo que haces, hijo. Dijo Fugaku. Él sonrió pero cerró los ojos mientras lo decía e inclinó la cabeza. Oró en silencio por el bienestar de su hijo. Varias personas notaron esta inusual demostración de emoción por parte de su líder de clan. Itachi, sin embargo, se lo perdió. Estaba acariciando el metal de la espada con asombro. Luego se sirvió el pastel, seguido del almuerzo, luego más pastel, al menos para los niños, aunque algunos de los otros invitados estaban dispuestos a mostrar su gusto por lo dulce y probarlo durante unos segundos. Todo el mundo hablaba y el ruido de fondo era agradable. Obito entretuvo a los dos chicos con historias sobre algunas de sus misiones, Shisui habló sobre sus clases de la academia e Itachi hizo muchas preguntas. Finalmente, Mikoto fue golpeada gentilmente en el brazo. Por la madre de Obito, Kagura. Señaló la mesa del niño. Los tres estaban boca abajo, profundamente dormidos. La madre de Shisui miró para ver qué estaba pasando y ahogó una risa. Su hijo estaba babeando. Supongo que podríamos llevarlos adentro. Mikoto dijo suavemente. No, déjalos. Son niños, dormirán en cualquier lugar. Dijo Kagura riendo. Vamos a vestirnos, Itachi. Mikoto dijo alegremente. Ahora era el final de la tarde, casi al anochecer. Ya se había vestido con un kimono semiformal y eso pareció desanimar un poco a Itachi. No estaba acostumbrado a ver a su madre disfrazada y la miró con ojos ansiosos. ¿Estás bien? Preguntó frunciendo el seño mientras se arrodillaba frente a él. Sí madre. No lo quiero estropear. Bajó la mirada para mirar al suelo y sus ojos estaban medio cerrados. Hacía que su rostro pareciera que tenía dos líneas diagonales que iban desde el interior de sus ojos hasta las comisuras de la boca. Las líneas eran más pronunciadas cuanto mayor se hacía, y Mikoto pensó que eso lo hacía más parecido a su padre. Era una mirada muy seria, pero también triste. Está bien Itachi. Te memorizaste el discurso para no estropearlo. Si te pones nervioso, recuerda que estoy contigo. Ahora quítate la camisa y los pantalones para que podamos ponerte la túnica formal. Ella le sonrió poniéndose de pie y comenzó a quitarse los pantalones del perchero. Voy a tener que ayudarte a poner esto, ya que nunca lo has hecho antes, así que no tengo quejas. ¿Eh? Oh, está bien. El niño estaba preocupado y no se quejó mientras su madre lo ayudaba a vestirse. Por lo general, prefería vestirse solo. Los pantalones blancos se detuvieron a unos 10 centímetros por encima de sus tobillos y se abrocharon con una corbata alrededor de su cintura. Se usaron tiras de tela blanca para envolver la parte inferior de las perneras del pantalón y cubrir la piel hasta los tobillos. Su nueva funda de armas estaba atada a su pierna derecha y su cuna y estrellas arrojadizas se colocaron de forma segura en la funda. La túnica blanca, llamada yukata, tenía mangas largas y apenas le alcanzaba las caderas. Se mantuvo en su lugar con una tira larga de tela blanca que se enrolló alrededor de su cintura varias veces y luego se amarró. En la parte superior de yukata, dos juegos de lazos cerraban la bata. Los extremos de la corbata tenía grandes pompones. Su madre los ató sin apretar para que estuvieran unidos, pero colgaban sobre su pecho. ¿Madre? Itachi preguntó dócilmente. Sí, Itachi. Ella respondió y le quitó el lazo del cabello para poder cepillarlo. Tengo que ir al baño. Se cubrió la cara con las manos y gimió. ¿Por qué no me dijiste antes de comenzar a vestirte? Ella gimió para sí misma. Está bien querido, lo siento, debería haberlo sacado a relucir antes de vestirte. Vamos a encargarnos de eso ahora. A las 5 de la tarde, los tres uchias estaban en la sala. Itachi ahora estaba completamente vestido de blanco e incluso tenía una corbata blanca para sujetar su cabello. Fugaku vestía exactamente lo mismo excepto en negro. También tenía el símbolo del clan Uchiha en su espalda. Mikoto vestía un kimono negro formal, también con el símbolo de un abanico en la espalda. Llevaré a Itachi para que no se ensucie. Dijo Fugaku. Quiero caminar padre. Itachi se quejó. No. La ropa que llevas se ha transmitido a través de varias generaciones y es muy valiosa. No podemos arriesgarnos a que les pase nada. Un día, tu hijo también usará lo que tienes ahora. Fugaku explicó con voz firme. ¿Así que usaste este mismo atuendo una vez? Itachi estaba asombrado. Sí, lo hice. Excepto que mi padre ya estaba muerto, así que mi primo me llevó a la ceremonia. Fugaku recordó que también se había quejado de que lo cargaran y sonrió levemente. Asegúrate de no caminar demasiado rápido, no puedo moverme muy bien con este atuendo. Mikoto se quejó. ¿No estaban las kunoichi entrenadas para moverse con todo tipo de ropa diferente? Fugaku declaró. Lo sé. Mikoto respondió riendo. Odio disfrazarme. Siempre uso pantalones en mis misiones y vestidos en la casa. Son mucho más prácticos. No me extraña que me haya casado contigo. Te casaste conmigo porque te lo dijeron. Ella le sonrió cariñosamente. Lo que sea da lo mismo. Cargó a Itachi. ¿Tiene sus zapatos? Vámonos entonces. Mikoto sostuvo los zapatos de Itachi por las correas y siguió a su esposo e hijo fuera de la casa. Debido a que era una ocasión formal, tendría que caminar detrás de ellos, pero podía ver a Itachi y mirarlo. Cuando salieron de la casa principal y entraron a la calle, los miembros de la rama lateral se reunieron a ambos lados de la calle para ver a su nuevo futuro líder del clan. Mientras pasaban, los hombres y las mujeres se arrodillaron y tocaron el suelo con la cabeza, luego se sentaron y oraron por su buena voluntad. Las mariposas de Itachi se estaban convirtiendo en pájaros. Mikoto mantuvo sus ojos en él. Sería inapropiado que ella le dijera algo frente a la rama lateral durante una ocasión formal. El clan era muy estricto a la hora de mostrar debilidad. Esperaba que sus ojos fueran suficientes para darle valor, pero notó que tenía esa vexpresión de nuevo. Miró al suelo con los ojos medio cerrados, sumido en sus pensamientos. El templo era un modesto templo budista situado al final de la calle de la entrada principal del complejo del clan Uchiha. El pequeño jardín de enfrente estaba bien cuidado y había sido regado para que se destacara para la ocasión. Al pisar el porche, Mikoto y Fogaku se quitaron los zapatos de calle y se pusieron los zapatos formales. Itachi fue puesto en el suelo y su madre le puso los zapatos en los pies. Entonces, continuó mirando al suelo. Itachi. Ella susurró recuerda, cuando esto termine, Obito y Shisui te llevarán al campo a jugar fútbol. Ella esperaba que eso lo animara, pero él no se movió ni siquiera reconoció que ella había dicho algo. Ahora estaba preocupada. No había pensado dos veces en la ceremonia hasta ahora. Era solo la rama principal y los ancianos. Todo lo que Itachi tenía que hacer era jurar proteger al clan y seguir las palabras de los ancestros. Tuvo que hacer un juramento similar cuando se casó con Fogaku para proteger a su hijo, el heredero del clan. Se lo tomó en serio, pero como madre, no era nada que no haría de todos modos, así que no estaba nerviosa. Protegería a su hijo con su vida, si fuera necesario. Era un hecho, el juramento era solo una formalidad. Señor Itachi. Fogaku se dirigió a su hijo por su título. Itachi inmediatamente lo miró y le dio toda su atención. Ven conmigo. Caminó hacia un lado de la habitación en lugar del altar en el frente. Se inclinó y apartó un tatami del camino. Luego tiró de un anillo pegado al suelo y se abrió una puerta secreta. Itachi miró y vio que una escalera oscura conducía al suelo. Voy a llevarte por las escaleras para que no te caigas. Miró a Mikoto y vio que ella había tomado del brazo a uno de los mayores que se había ofrecido a ayudarla a bajar las escaleras. Obito luego se adelantó con una antorcha y bajó las escaleras primero para encender las linternas y las antorchas. Fugaku tomó a Itachi y bajó las escaleras. Mikoto y el mayor lo siguieron. Al pie de las escaleras había una habitación de tamaño mediano con un altar en un extremo. Itachi miró los símbolos dibujados en las paredes, pero para él eran solo formas. Estaba tan nervioso ahora que no le importaba cuáles eran. Escuchó un ruido y miró hacia atrás en la habitación y vio que el anciano de 98 años había sido bajado por las escaleras en la espalda de otro hombre y ahora estaba siendo colocado con cuidado en una silla con la ayuda de otros dos hombres. Uno de los ancianos, Kentaro, que también era el jefe del consejo de ancianos y el tercero en la fila del jefe del clan, después de Itachi y Fugaku, se acercó al altar y les indicó a todos que se arrodillaran. Todos se sentaron sobre sus piernas en filas exactas con Itachi, Fugaku y Mikoto al frente. Itachi miró a la reunión y vio que la mayoría de ellos ahora lo miraban con ojos de Sharingan. Los clanes Keku y Genkai, poseían una línea de sangre especial que les brindaba cualidades únicas, en el caso del clan Uchiha, era una habilidad que cambiaba el iris del ojo de negro a rojo, con una tríada de comas negras, llamadas Tomoes, rodeando la pupila. No todo el mundo tenía la habilidad y como normalmente no aparecía hasta la pubertad, Itachi aún no sabía si lo hacía. Obito aún no había activado su habilidad de Sharingan, pero ahora tenía 13 años y se esperaba que pronto lo haría. El anciano dijo una oración y todos rezaron con él. Luego le indicó a Itachi que se pusiera de pie. Itachi, declara tu juramento e intenciones, transmitidas desde la época de los antepasados de nuestro clan. El anciano habló con una voz clara y autoritaria, mientras giraba a Itachi hasta quedar frente al altar de espaldas al clan. Itachi miró hacia arriba y vio una placa en la pared. Sin embargo, no podía leerlo, su mente no parecía querer trabajar. Volvió a mirar al anciano, quien puso una mirada severa y asintió con la cabeza una vez. Itachi entendió eso como una advertencia, luego abrió la boca y habló en un vacío claro y fuerte, tal como lo había practicado con su madre. Yo, señor Itachi Uchiha, juro defender las leyes y tradiciones del clan Uchiha. Protegeré a mi clan y sus secretos con mi vida. Aceptaré mis responsabilidades y nunca vacilaré en mi fe. Seguiré el destino establecido para el clan y aseguraré su conclusión final tal y como las escrituras lo dictan. Recompensaré al clan cuando siga el verdadero camino, y castigaré al clan cuando se desvíe. Si fallo, perderé mi vida. Itachi juntó las manos en una oración y se inclinó ante el altar. Luego, el sacerdote tomó una túnica negra que se había doblado sobre el altar y la abrió. Lo extendió y les mostró a todos el símbolo del abanico en la parte posterior de la pequeña túnica formal. Itachi, ahora tienes el nombramiento de heredero del señor del clan Uchiha. Esta responsabilidad se toma en serio. Debes saber que tu abuelo fue asesinado por no cumplir con el juramento. El mayor miró a Itachi mientras el chico inhalaba bruscamente. No lo sabía. No puedo creer que Fugaku-sama no le haya dicho, incluso si solo tiene cuatro años. Kentaro pensó para sí mismo. Señor Itachi, se le presenta la túnica ceremonial oficial de un miembro de pleno derecho de la rama principal del clan Uchiha. Se acercó y ayudó al niño a ponérselo, luego se lo ató. Cuando terminó, dio la vuelta al chico para mirar a la reunión. Todos, excepto sus padres, se inclinaron. El miembro mayor juntó las manos e inclinó un poco su cuerpo hacia adelante sin levantarse de la silla. Cuando volvieron a sentarse, el anciano levantó las manos con las palmas hacia arriba, indicando que todos podían volver a ponerse de pie. Todos se pusieron de pie y comenzaron a hablar, caminando hacia Itachi para felicitarlo por su nuevo futuro, y felicitar a Fugaku y a Mikoto por tener un hijo tan bueno. ¿Estás listo para ir ahora? Mikoto miró a Itachi. Había vuelto a mirar al suelo de nuevo. Habían pasado unos 30 minutos y los pájaros en su estómago amenazaban con convertirse en, bueno, algo más grande que un pájaro. Solo un minuto. Él respondió y se acercó al anciano en la silla. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó cortésmente. ¿Mi nombre? ¿Por qué un joven estaría interesado en el nombre de una vieja reliquia como yo? Él se rió afablemente. No lo sé. Yo solo, siento que debería saberlo. Itachi estaba muy serio y miró al hombre directamente a los ojos. El anciano estaba desconcertado por una mirada tan intensa en un niño tan joven. Dirigió su mirada al chico, Sharingan mirando profundamente a los ojos del chico durante varios minutos. Itachi no movió un solo músculo y le sostuvo la mirada. Entonces. Tú eres el indicado. No he visto ojos como los tuyos desde que era un joven. El clan tiene asegurado un futuro brillante en su camino asignado y tú lo llevarás allí. Yo había aguantado todos estos años esperando ver a alguien una vez más con esos ojos. Me desesperé de que nunca vinieras. Pero aquí estás, de pie frente a mí. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Los ojos con los que Itachi estaba siendo comparado podría ser cierto. Tomó la barbilla del niño en su mano y lo mantuvo en su lugar. Inclinando su propia cabeza hacia adelante, el cabello del anciano se deslizó hacia adelante, ocultando sus ojos. Sin embargo, Itachi aún podía verlos. El Sharingan se convirtió en algo que el chico nunca había visto antes. En lugar de tres tomoe, había un diseño de molinete de tres palas. La mirada del anciano era muy intensa y la cabeza de Itachi se sentía extraña. Una confusión que hizo que el chico quisiera apartarse y frotarse los ojos. El anciano vio determinación, inteligencia, madurez y... Si perfecto se dijo a sí mismo. Este chico era capaz de todo, no tenía dudas, el anciano sintió una emoción indescriptible. Después de analizarlo con esos ojos diferentes, vio la perfección de un prodigio, su potencial, un ser brillante en toda la extensión de la palabra. Señor Itachi, mi nombre no es importante. Es una palabra escrita en una lápida y luego no escrita por el tiempo. Su única preocupación es el futuro. Soltó la barbilla del niño y miró a la reunión. Levantó la voz y con una voz autoritaria, un poco más profunda que la forma en que había hablado antes, le dio una orden al clan. Apoyarán a este niño y le enseñarán todo. Nada debe quedar fuera. Él es el prodigio y será el que haga surgir la voluntad de nuestros antepasados. El fracaso es inaceptable. Fugaku sintió como si su estómago se le cayera del cuerpo, pero no mostró ninguna emoción en su rostro. El anciano simplemente comparó a su hijo con ese hombre. ¿Era realmente tan poderoso? Recordó que también fue un prodigio que se destacó a temprana edad en combate y estrategia. Sin embargo, ¿realmente quería que su hijo lo siguiera? El anciano era de una época diferente, era joven cuando se fundó Konoha y, en muchos sentidos, sus creencias y acciones aún reflejaban las creencias de su juventud. A veces causaba fricciones entre él y el anciano, pero aún así Fugaku se sentía orgulloso. Su hijo. Su Itachi era un gran Uchiha. Lo entrenaría él mismo y no se toleraría nada menos que la perfección. Itachi ya no sentía mariposas en el estómago, ni pájaros, ni nada más. Se sentía, a decir verdad, vacío. Como si le hubieran quitado algo. ¿Pero qué? Sin embargo, la sensación pasó después de un minuto y se sintió normal de nuevo. ¿Quién era este hombre? Le preguntaría a alguien más más tarde. Quizás Obito lo sabía. Obito fútbol. Madre, ¿podemos irnos ahora? Quiero jugar fútbol con Obito y Shisui. Itachi se acercó a su madre, tomó su mano y la miró con una gran sonrisa. El anciano se rió, como todos los demás. Itachi estaba destinado a ser una gran persona, pero como un niño de cuatro años, tenía la capacidad de atención de, bueno, un niño de cuatro años. Sí, es hora de irse ahora. Fugaku dijo mientras levantaba a su hijo de nuevo y lo cargaba escaleras arriba. Obito ayudó a Mikoto a subir las escaleras y se ofreció a caminar a casa con ellos. En la cámara secreta, los hombres que llevaron al anciano por las escaleras se acercaron a él. La cámara se había vaciado y el único sonido eran las prolongadas conversaciones de los miembros del clan en el templo de arriba. Extendieron la mano para tocar al anciano, pero estaba muerto. Se sentó en su silla con la barbilla apoyada en el pecho y una sonrisa en el rostro. No pudieron evitar sentir que se trataba de un mal presagio de algún tipo. En una hora, Itachi estaba de vuelta con su ropa de juego y corriendo por un campo embarrado junto al lago jugando fútbol con Shisui y Obito. El sol ya se había puesto, después de todo, todavía era a principios de marzo, pero la zona estaba iluminada por farolas. Realmente no estaban jugando con ninguna regla, solo estaban pateando la pelota. Obito lo estaba arreglando para que los dos chicos siguieran quitándole el balón. Itachi incluso logró tropezarlo un par de veces. Oye. Obito. Una joven voz femenina se escuchó a corta distancia. Dejaron de correr y se volvieron para enfrentar el sonido. Una niña de aproximadamente la misma edad que Obito, con cabello castaño y gruesas líneas pintadas de rojo a cada lado de su rostro, estaba parada en el borde del campo, obviamente no quería embarrarse. Rin. ¿Cómo estás? Siento lo del barro. ¿Qué quieres? La cara de Obito se puso roja. Itachi lo miró con curiosidad. Shisui llamó su atención levantando su mano con el meñique extendido. Obito apartó la mano de un golpe. Itachi no tenía idea de lo que estaba pasando, pero Shisui de repente comenzó a reír histéricamente. Sensei quería que te dijera que nos vamos a las 7 mañana por la mañana, así que no llegues tarde. ¿Es el cumpleañero? Miró a Itachi que estaba mirando a Shisui. Sí, es el heredero del clan y hoy tiene 4 años. Obito dijo con orgullo, girando a Itachi para mirar a Rin. Es tan adorable. Le daría un abrazo si no estuviera cubierto de barro. Bueno, cuando regresemos de la misión tendrás que presentarnos como es debido. Nos vemos mañana. Recuerda, a las 7 de la mañana. Ella se escapó. HMMM. ¿Estás tratando de llevarte a mi chica, Itachi? Obito dijo fingiendo ser severo. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par. Yo no haría eso. Pero Obito se reía y Shisui se había caído al suelo. Está bien, ¿qué está pasando? Y no digas te lo diré cuando seas mayor. Itachi puso sus manos en sus caderas para enfatizar. El meñique significa novia. Shisui finalmente logró responder. Hacemos eso en la escuela para burlarnos de los otros chicos cuando hablan con una chica. Oh. Itachi quedó impresionado con el conocimiento que Shisui aprendió en la academia. Obito lo perdió por completo cuando Itachi se puso serio. Estaba tirado en el suelo, riéndose a carcajadas. Itachi y Shisui luego se miraron, luego cada uno agarró uno de los pies de Obito y procedieron a arrastrarlo al lago. Espera, espera, ¿a dónde me llevan? Se las arregló para farfullar. Es hora de un baño Obito. Dijo Shisui. Tienes que verte bien para tu novia mañana. Espera, el lago está frío. Se sentó y detuvo a los dos chicos. Ahora se estaban riendo de él. Es hora de entrar ahora. La madre de Itachi les gritó desde el borde del campo, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa. Itachi corrió hacia el balón de fútbol y lo recogió, luego los tres chicos regresaron a la casa. Cuando llegaron, Mikoto estaba parada en el porche con una cámara. Antes de que los chicos pudieran decir algo, ella había tomado varias fotografías. Estaban cubiertos de barro de la cabeza a los pies. Kisa luego encendió la manguera del jardín y se la entregó a Obito. Tendrán que enjuagarse antes de entrar. Tenemos algunas toallas calientes y agradables aquí cuando terminen. Si se apresuran, no se enfriará demasiado. Obito enjuagó primero a Itachi, luego a Shisui y luego a sí mismo. Hacía frío, pero los niños más pequeños se envolvieron inmediatamente en las toallas y se calentaron rápidamente. Obito usó una toalla para limpiarse el agua de su cara y optó por irse a casa en lugar de quedarse. Tengo que irme a mi misión un poco antes, así que tengo que irme a la cama. Gracias por invitarme a la fiesta, y estoy eternamente agradecido por su hospitalidad. Lor Itachi Uchiha, Obito sonrió cuando Itachi saltó al título formal Feliz Cumpleaños. Mis mejores deseos para el futuro. ¿Cuánto tiempo durará tu misión? Preguntó Itachi. No puedo decir, estamos en guerra después de todo. En realidad, ni siquiera me han dicho lo que haremos. Seguridad, ya saben. Nos vemos más tarde. Saludó con la mano mientras salía corriendo. Itachi vio a su primo correr por la calle. La guerra les estaba dando mucho trabajo a Obito y a otros miembros del clan. Itachi esperaba que Obito regresara pronto con más historias. Los dos niños fueron guiados al baño donde los lavaron con jabón y agua tibia. Quizá se preguntaba si debería apostar por cuánto tiempo duraría el niño al día siguiente en la escuela antes de quedarse dormido en clase. Ya estaba dormido en su hombro. Su esposo, Toshiro, salió de la sala donde había estado hablando con Fugaku y se fueron a casa después de agradecerle al jefe de familia por su hospitalidad y desearle a Itachi una vida larga y próspera. Itachi finalmente estaba en pijama. Había sido un día largo. Parecía que habían pasado varios días. Los gatos ninja volvieron a dormir en su cama. Caminó hasta su ventana y miró hacia afuera. La luna estaba llena y el suelo iluminado por la luz de la luna. La luna grande, blanca y fría. Cerró los ojos y miró a la luna fijamente. Podía ver rojo. Como cuando miraba al sol. Pero no hubo calidez.